Como todos los años, las fiestas de Leganés han vivido diferentes actos de carácter religioso... ...en los que se ha honrado a la patrona Nuestra Señora de Butarque... ...con distintos tipos de ceremonias. Cumpliendo con la tradición, el pasado domingo se celebró... ...justo a la caída del sol, el solene traslado de la imagen de la patrona de nuestra ciudad... ...Nuestra Señora de Butarque, desde su habitual emplazamiento ermitaño... ...hasta la iglesia de San Salvador. Acompañaron a la patrona los miembros de las Peñas, un numeroso grupo de vecinos... ...y las autoridades municipales presididas por el alcalde, Jesús Gómez. Ya en el patio de la Universidad Carlos III, y a mitad de camino... ...tuvo lugar la ceremonia de recibimiento de la patrona... ...en la que intervinieron, en correlativas alocuciones... ...el presidente de la asociación Nuestra Señora de Butarque... ...Pablo Pérez Oliva, el párroco de San Salvador, Antonio Izquierdo... ...y el alcalde de Leganés, Jesús Gómez... ...quien destacó la condición de capitana general de la Virgen... ...otorgada por don Juan de Austria, nuestro entrañable Jeromía. Tras su llegada a la parroquia principal de nuestra ciudad... ...los vecinos, miembros de asociaciones, casas regionales, entidades y particulares... ...ofrecieron a la patrona, Ramos de Flores, en señal de respeto y devoción. Ya el lunes, festivo en toda España... ...se celebró igualmente en la parroquia de San Salvador... ...y con la asistencia del obispo de la diócesis de Getafe, Joaquín María López... ...la misa mayor cantada por la coral Capilla Clásica de Madrid... ...a la que asistió un número su grupo de fieles, el alcalde de la ciudad Jesús Gómez... ...autoridades locales y representantes de asociaciones y entidades ciudadanas. Posteriormente en la zona conocida como la Barbacana de la Iglesia... ...vecinos y autoridades pudieron disfrutar del concierto... ...en honor de Nuestra Señora de Butarque... ...interpretado por la banda sinfónica de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals. Durante el concierto se interpretaron pasodobles, marchas, pasacalles... ...y una selección de piezas de zarzuela... ...y finalmente a la caída del sol... ...se cumplió con el antiguo ritual... ...de procesionar la imagen de Nuestra Señora de Butarque... ...por las calles del centro de la ciudad. Un recorrido pleno de respeto y emoción... ...que transcurrió por la avenida de Fuenlabrada... ...la avenida de la Universidad... ...la calle de Tarque, la plaza de París... ...y la plaza de España... ...hasta finalizar en la iglesia de San Salvador... ...donde estará depositada la imagen de la patrona... ...hasta el próximo 4 de septiembre.